Hola gente, soy Marcelo Di Marco y les cuento una cosa que pasó una vez en mi taller. Vino una persona con unos papeles y me dice, Marcelo mira acá tengo el borrador de un cuento, no es el cuento así, está todo armadito, prefigurado, el ADN del cuento está, así que me gustaría ver si te gusta la idea, ¿sabes lo que hice yo? Agarré ese borrador y lo hice a trizas, uno así, tac, 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 y lo tiré, y esta persona dice, pero Marcelo ¿qué hiciste? me tiraste un cuento, no, 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 para, para, le dije, esto no es un cuento, es el borrador de un cuento, ok, y me dice, pero no Marcelo, pero borrador o no, ya no puedo repetirlo, ya todo estaba hecho ahí, estaba puesto en el ADN del borrador, estaba el cuento listo, y qué tengo que hacer, escribirlo de nuevo, va a ser irrepetible, porque no va a ser lo mismo, Marcelo, ¿qué me hiciste? ¿por qué? no tenía una copia, no tenía el archivo en ningún pendrive, me mataste Marcelo. Bueno, esto que les cuento no pasó nunca, no pasó nunca, pero pasa todo el tiempo cuando uno decide la muerte de un embrión, la muerte de un feto, y uno dice, pero no, para, si es una masijo de células, yo lo puedo matar tranquilo, me lo puedo sacar de encima tranquilamente, entonces te preocupa más el borrador de un cuento, por más maravilloso que sea, que una persona, pensalo, y si estás de acuerdo, venite con nosotros hoy, hoy, 25 de marzo a las 15, nos encontramos en Plaza Italia, a reventar la ciudad, a mostrarle a Macri, y a los poderosos de turno, que con los niños no se juega, y mucho menos se los mata, hasta pronto.